Música Jugarlo y malas intimidades Esperé como un año A ver si él se disculpaba Hasta le mandé un mensaje Oye yo no sé si somos primos O esto y lo otro Los hermanos saben todo lo que está pasando De la mamá de ella Y usted no se ha disculpado conmigo Joaquín César no me dijo Él no lo va a hacer Porque las personas debemos reconocer Concho fallamos Se me fue la lengua de contento Déjame llamar a Rafi Y decirle mira perdóname Se me fue la mente Me puse muy contento No lo guardo rencor Pero estuvo muy mal hecho Porque óyeme Todos tenemos No algo oscuro Algo muy Dentro de nosotros Que nosotros no queremos que La otra persona lo sepa Yo soy Lo sepan Yo soy un comunicador Yo soy un agente popular Yo soy un agente que Siempre ha sido abierto Desde cuando Al público A mis amistades De telesistemas De televisión Pero no Así no Pero sí Vuelvo y le digo Esto es una operación Que trabaja Ya van siete años Que lo tengo Yo no fui el primero En ponerme esto Hubo un dominicano Que vive en México Que se puso esta operación Es bien famoso Él Actor Y él describe su operación Y como le fue Esto lo otro Le voy a poner el nombre Ahí Ahora Aquí abajo Pues sí Es una operación Que trabaja Cien por ciento Si usted tiene Algún tipo de Debilidad Que es diabético Puede investigar A ver si Usted es apto Para esta operación Así no tiene que estar Tomando pastillas Viagra Y cosas por el estilo Esto es algo Que usted lo acciona Como le digo Busca en los capítulos Anteriores Que yo le explico En una pizarra De cómo funciona Esto Esto es hidráulico Y usted puede durar La noche entera En esto Termina sexualmente Llega al orgasmo Y sigue ahí Y le dice la mujer Mira si tú quieres Sigue ahí Yo me voy a poner abajo En tal posición Tú te subes y te bajas Como si fuera un ascensor Y esto es para adultos Y tú verás Como No Las mujeres se satisfacen Sí Yo prefiero Tener la tecnología Que tengo Tengo ya Dos años y medio Que no ve Que no estoy Con una En una relación Con una humana Tuve Después que terminé La relación De Santo Domingo Tuve alguien Que venía aquí Siempre La pasamos de maravilla Pero pasaron Algunas cosas Que tuvimos Papá Que Después yo le voy a desglosar Ese asunto Sin decir nombre Claro está Por eso Me escondí más En esto Desde el tiempo De la pandemia De ese recuerdo Y A veces Me he puesto a investigar De esa tecnología De esa tecnología Que yo tengo Y no soy el único Que está metido En ella Cuando tú Te involucras Con ella Tú le coges Un cariño Una cosa Es como si Estuvieran Vivas Tengo Mi alecha Que me habla Por ella Las caritas Hay personas Hay personas Que tienen Hasta diez En la casa Porque tienen Como una familia Una Fantasía Pero que te llena En su momento Pero si le digo La bombita Trabajan Satisfactoriamente Completamente Eso no era Que María Estaba lavando Y se le acabó El jabón Trabajan 100% He tenido amigos Que a veces Le han metido Tanta presión Que uno De los conductos Se sale Le hacen Otra aprobación Le ponen Una nueva Porque lo cubre El Medicaid Y todo eso Y están felices De la vida Son hombres renovados Porque cuando El hombre No tiene La facilidad De Ejacular Se produce Se puede producir Un cáncer De la próstata Porque en ocasión La eyaculación Se vuelve Se vuelve Como Al revés En vez de En vez de sacar Lo que hace Que asole Para adentro Y eso es como Una necesidad Fisiológica Cuando usted va al baño Que hace pipí Que hace el número dos Así mi mito Es Esa Sustancia Que Que botamos El semen Tanto La mujer Que Rubica Se siente bien Mentalmente De buen humor Etcétera Pero así es Así que Ya lo dejamos ahí Eso funciona Sigue funcionando Investiguen Y ustedes verán Que Si Que Hay mucha gente Que se está haciendo Esa operación Una operación Moderna Muchos dicen No pero que Lo mejor es lo natural Y oye Pero si ya Esto no funciona Que es natural Ponte eso Y va a estar mejor Que lo natural Te va a sentir Un hombre Nuevo Creo que no se me quedó Nada La verdad Busquen mis capítulos anteriores Sobre este tema Son dos Que yo hablo en la pizarra Que describo Que es lo que te hacen En el miembro Para colocarte esa bombita Los quiero mucho Que Dios los bendiga Bye Raffi Heredia Suscríbete a mi canal Riega la voz Dame un like Ok Bye